Vamos ahora con baloncesto porque le decía con anterioridad que el Ayuntamiento de Granada y el Club Baloncesto Granada, la fundación, vamos, lo que ha quedado de aquel proyecto legendario, han llegado a un acuerdo esta mañana para que el equipo granadino juegue en su palacio de deportes. Así es que, bueno, el acuerdo era inevitable, al final se ha llegado a él y creo que ha sido al final satisfactorio para más partes, fundamentalmente porque el club va a tener que pagar poco o nada, más allá de los gastos mínimos que genere la utilización, o al menos la organización, más que la utilización, la organización de los partidos. Imagino que con esto estará su técnico, Pablo Pín. ¿Qué tal, Pablo? Me alegro mucho de verte. Muchas gracias. Buenas noches. Pues nada. Bueno, hemos llegado al sitio, ¿no?, donde se sueña, ¿no?, cuando se está en esas canchas. Sí, digamos que hemos vuelto a nuestra casa, ¿no?, como creemos todos que debe ser y, bueno, estamos muy contentos por volver al palacio, abrirlo. Bueno, el Ayuntamiento ha tenido una disposición total a realizar el acuerdo y para nosotros es una oportunidad más para seguir creciendo porque necesitábamos cambiar al Palacio de Deportes. Imagino que eso para vosotros será el plus que os permitirá tener un buen balance deportivo. Bueno, yo creo que ya como habíamos visto en el pabellón Beleta, pues estaba quedando pequeño, ¿no? Llevábamos dos temporadas que el pabellón estaba lleno todos los partidos y para dar un paso más como club y como equipo, pues sí necesitamos esa instalación con más capacidad y también por el aficionado que, bueno, si hay afición que quiere baloncesto, pues que no… Que esté disponible para todo el mundo una instalación que, bueno, que es para los granadinos, ¿no? Bueno, supongo que Pablo Pín sigue al frente del cargo, porque ahora estamos hablando del entrenador y tal y no se ha publicado nada que hable de tu renovación, pero imagino que será un hecho, ¿no? Sí, sí, desde que terminamos en la fase de ascenso ya estábamos hablando, Oscar y yo, y bueno, pues… Sale barato, ¿no? Ya está algo barato, sí, y estamos ya pues trabajando, diseñando cosas y, bueno, planteando la temporada que viene. Muy bien, para que la gente vaya hay que hacer un equipo y ese equipo tiene que funcionar y tener buenos resultados, porque me parece bien que esa euforia de volver, pues a una categoría ya decente, ¿no? Es la tercera del baloncesto español, pero ya no hay tantas fases de ascenso, es decir, ya no hay fases de ascenso, por lo que tengo entendido. La explota de solamente un grupo en España y ahí pues subirán los que tengan que subir y bajan los que tienen que bajar, ¿no? Sí, en ese sentido, además, una liga complicada, son 16 equipos, el primero sube directamente, luego hay play-offs del segundo al noveno y bajan cuatro, por tanto, solo hay tres equipos, ¿no? Sí, equipos, prácticamente. Que se quedan en la… entonces, pues sí, una liga complicada y, bueno, pues vamos dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, intentar hacer la mejor plantilla posible y ser los más competitivos como intentamos siempre. Yo creo que el resultado y el equipo que hagáis es lo que lleva a la gente al Palacio de Deportes, a una instalación que siempre os carga la responsabilidad, porque tener aquello vacío igual no justifica, ¿no? Sí, sea una responsabilidad y está claro que todo el mundo quiere resultados, ¿no? El primero que quiere resultados soy yo, ¿no? Que soy el entrenador y al que más le beneficia, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que vamos a poder hacer una plantilla competitiva, porque hay un grupo de jugadores que viene de la temporada anterior que puede hacer una buena base del equipo y, bueno, dependiendo del presupuesto que tengamos ahora, pues buscar jugadores que entren dentro de la idea de equipo que queremos. El Palacio de Deportes es lo que os va a dar el plus para el presupuesto, es lo que os permite tener muchos abonados, siempre un ascenso o tira de la gente, que todo acabe, la gente creo que toda la piscina para un cesto que hay en Granada, que es mucha y muy buena, sabe que esto ya empieza a pitar y es lo que os pone en una disposición para… No sé exactamente cuál es el objetivo que te han transmitido a ti, ¿no? Si es mantener la categoría o algo más, ya depende un poco de… Bueno, ahora mismo, a nivel de objetivos no hemos hablado porque no tenemos presupuesto cerrado, ¿no? Eso también te lo da el presupuesto. Sí, lo que tenemos claro es que nosotros no nos vamos a poner límites, es decir, no vamos a ser un equipo que diga, vamos a ir el primer año de lo típico, ¿no? Se suele decir, vamos a mantenernos, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos y con lo que tengamos, si tenemos plantilla para poder intentar hacer más cosas, pues iremos a por ellas, como hemos hecho siempre. ¿Es posible un equipo de granadinos exiliados que os de buen nivel al final? Sí, hombre, posible es que de buen nivel es muy posible porque hay muy buenos jugadores granadinos que están por ahí. ¿Cuál es lo más difícil que tenga en disposición de venir? Porque son jugadores que están por encima, algunos están por encima de la liga. Estoy hablando de los hermanos Almazán, estoy hablando de Héctor Manzano, de David Mesa, son jugadores que están por encima del… Bueno, están jugando el Leboro, algunos ya están, David Mesa y Héctor Manzano, por ejemplo, están en Francia haciendo muy buenas temporadas y son jugadores que están cotizados. Entonces, bueno, también hay casos de gente más joven como Manu Rodríguez, Ángel Hernández, Fede Ucle, pues que han terminado jugando también en el Leboro y, bueno, por supuesto, yo he hablado con todos, todos me dicen que les encantaría, pero claro que tiene que moverse el mercado porque al final ellos son profesionales de esto. Sí, pero bueno, ¿qué están cobrando ellos? No sé. Porque en el Leboro no se gana dinero, no se cobra nada. Es decir, si tú eres asesino, ¿qué te pueden estar pagando? Pongamos el caso, 3.000 euros al mes, como mucho. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, tienes que pagar vivienda, estás fuera de tu casa, el proyecto tienes siempre que sale fuera, tu fecha de caducidad, se trata de venir a Granada, que no es un proyecto, un proyecto para mirar arriba, no sé. Yo creo que merece la pena. Sí, yo la idea cuando he hablado con todos, bueno, también porque los conozco de hace tiempo, es explicarles un poco la idea que tenemos nosotros del club y el proyecto en general que tenemos. Y, bueno, pues ahí, por supuesto, todos han sido jugadores del club antes, ¿no? De lo que era el Cedro Granada, de la cantera, algunos han sido compañeros míos incluso. Todos tienen buena disposición, pero es muy pronto también todavía y... A ver cuánto dinero hay, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos y a partir de ahí lo que podemos hacer. Es decir, que se puede, no sé, la idea que estáis diseñando ahora ya, se puede soñar con hacer una buena temporada. Ya no te voy a decir con subir de categoría, que yo creo que es un objetivo irrenunciable siempre para este club, como mínimo hasta que llegue el oro, ¿no? Y luego ya, pues, ya hablaremos porque estamos hablando de unas disposiciones ya económicas, posiblemente, si no cambian a normativa, inalcanzables, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la idea de la plantilla es, como he comentado, bueno, pues ser competitivo y creo que eso sí lo vamos a conseguir. El ser competitivo y ser un equipo importante en la liga, pues no estoy hablando de quedar primero, segundo o tercero, pero sí un equipo respetado, eso seguro que... ¿Y qué es lo que le ofrece a vuestros abonados? Es decir, tú qué es lo que le puedes decir, oye, va a empezar la campaña de socios dentro del tiempo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que le ofrece este nuevo equipo, este nuevo club, a su aficionado, a la gente que está esperando tantos años en tener algo a lo que engancharse? Yo creo que la gente que está ahora mismo enganchada a nosotros y los que están por engancharse, lo que sí ellos... Los 700 del Beleta lo tenéis seguro. Eso los tenemos, ¿no? Y ahora tienen que despertar los otros que faltan, pero que yo estoy seguro que van a despertar y bueno... ¿Tú cuánto esperas el año que viene allí? Yo creo que nosotros podemos llegar a hacer, en número de abonados podríamos llegar a hacer 1.500 abonados. ¿Y gente al final en los partidos? ¿Cuánta gente? Y a nivel de público, pues tampoco te puedo decir. Yo lo que sí sé... ¿Con 2.000 estarías satisfecho o te parecen pocos? Bueno, yo creo que sería una buena afluencia para empezar. Yo creo que luego podríamos alcanzar más porque pienso que, por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha pasado este año en el Beleta? Nuestros propios jugadores del club, de las Caterinas y Ferreros, no podrían venir. Son 500 jugadores con su familia, no podrían venir. Teníamos que hacer turnos. Eso ya era un mínimo importante. Teníamos que hacer turnos. Entonces creo que en ese sentido sí vamos a tener, podemos tener una masa importante. Y en cuanto a qué es lo que se le puede ofrecer o qué es lo que puede ofrecer, yo creo que la gente está orgullosa de ver un equipo que mucha, la mayoría del equipo o son gente de aquí o son gente que se ha formado aquí y que realmente sienten esto como si fuera suyo. Y cuando ellos, cuando la gente va al pabellón y ve a ese equipo, pues ve un equipo que lucha, ¿no? Que suda. Y yo creo que eso la gente lo agradece, ¿no? No ver un equipo que va trotando por la pista y que no siente esto. Yo creo que en ese sentido sí tenemos algo ganado con la gente. Y a jugar los sábados por la tarde, ¿no? Es como me dijo el presidente. Sí, la idea es jugar, seguir jugando en nuestro horario, las sábado a las seis. Creo que una de las cosas buenas que hemos estado haciendo es adaptar también los horarios al equipo de fútbol. Que, bueno, esta historia que había antes, ¿no? Y que daba igual, ¿no? Yo creo que es importante para la ciudad y para el aficionado que le guste el deporte en general, el poder compaginar dos equipos. Es lógico. Intentar, hombre, no coincidir en las semanas de fútbol en casa. No siempre lo vaya a lograr, pero bueno, intentar que coincidáis el menor número de veces posible, ¿no? Y, por supuesto, el tema de la hora. Yo soy de los que pienso, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que no es incompatible estar en Primera División y estar en ACB en Granada. Granada para eso y para mucho más. Haciendo la buena gestión, creo que cabe todo. Sí, absolutamente todo. Haciendo las cosas serias, desde luego, que se puede hacer. Yo creo que también se puede hacer, porque Granada tiene mucha afición, tanto de fútbol como de baloncesto, y eso es lo más importante. Teniendo eso, bueno, lógicamente luego viene el tema económico. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que haciendo las cosas serias... El fútbol vive ya de las teles, Pablo. Fundamentalmente, y sobre todo ahora con la nueva reestructuración, cada vez va a depender más de las televisiones. Los sponsors y demás, yo creo que tenéis mucho por ganar en ese terreno. Total. Bueno, pues nada, que te deseo un feliz verano, vamos a ver qué equipo hace finalmente, y ya seguiremos hablando, ¿no? Porque este verano va a ser muy caliente en cuanto a baloncesto, sobre todo para transmitirle a la gente una ilusión que le hacía falta desde hace ya mucho tiempo. Sí, intentaremos hacer la plantilla más competitiva posible, desde luego. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por venir, Pablo. Muchísimas gracias. Y que vaya todo bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, y rápidamente hablamos de otro asunto ya para terminar hoy el programa. ¡Gracias!